Aquí Winkwaka, seguimos con Assassin's Creed, Black Flag ¿Sabes lo que pienso? Que me gustaría ver ese observatorio del que hablaba el gobernador Dijo que era como un artefacto, capaz de seguir a la gente e indicar su posición ¡Una idea atroz! Imagina a mi esposa con semejante ventaja sobre mí Pero imagina el valor que tendría algo así Si se lo vendiera a la persona adecuada, sería el pirata más rico El más rico de las indias occidentales Te veré luego, Boney. He de ir a esa casa a hablar con un sabio, en privado Bueno, vamos a ahorrar con el sabio, tendremos que infiltrar La área restringida, repleta de soldados Y no me tienen que ver ¡No, no, no, no estoy, no estoy, no estoy! ¡No, no, no me ves, no! ¡Vamos, bonita noche! Vamos a ver el mapa ¿Vale, es por ahí? Me encuentro el carcelero Vamos poco a poco Avanzando Hay un tesoro ahí Ven para aquí Ven, ven ¡Zasca! El objetivo es matar a los guardias, tres guardias desde puntos escondidos Puedo pasar sin que me vea Que venga A ver Oye, aquí Venga Listo Uno menos Ya que estamos aquí, abrimos el cofre Y avanzamos Aunque le estamos lejos Viene otro Para que se sirva A lo mejor ahora vienen los dos Ahí hay otro Tengo que subir esas escaleras Pues Vengo por aquí Que sí, que sí Que ya lo he probado Ah, el carcelero es este Por aquí Pero que yo no sé cómo se puede esconder con tan poto Un poco Matorral Venga, ven Venga, este sí que lo tengo que Cachear Y ver al sabio Pues está ahí arriba Seguro que puedo subir No Uy, uy, uy Que me está viendo Que he escondido No voy a ningún lado Bueno, vuelto Que he escondido Mejor Por aquí se puede subir No Vaya Empieza a hablar ahí Y no No se empana Continuamos Ahí ese Y Me están viendo Hostia Claro que viniera este Buah Me voy a ver un pelo Que el otro se enterara Vamos a ver Tendré que matar a este Va con el florillo Toma ya Ahí hay otro Reto de astérrico Reto de astérrico Completado Realiza 10 Asesinatos Vamos a matar a este Por aquí Ya nos vamos al otro lado Cuanto menos enemigos Tengamos Mejor Ahora este Si me pongo aquí Contra la pared Espero no llamar a ninguno por detrás Con el siluido Ahora que si Lo hemos quedado Ven para aquí Esto que es Esto para esconderse También No lo voy a usar Hay torres De vigilancia Ahora ahí Y ahí puedo saltar La cuestión es que no me vea El de la torre Está mirando allí Y aquí Que no haya ninguno O sea Hay dos ahí Bueno Vamos a arriesgarnos No lleva la atención De ninguno Mejor el del farolillo ¿No? A ver No Nada Aquí no ha llamado la atención Estoy a 60 metros De La prisión Es que Vamos 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 Listos Esto si Contra tres puedo Vamos a ver El de arriba No No me ha captado No se Ha bajado No se ha quedado Allí arriba Vale Pues ahora vamos a Liberar al sabio Hay más soldados Ahí De dentro ¿Os hay uno? ¿Y son muertos Ahí? Seis muertos Ahí tranquilamente Y el tío Va a ser encima De ellos ¿Y son soldados? No entiendo nada Bueno Pues voy a la puerta A abrir puerta Aquí veo Fiesta Hostia ¿Cuál es tu nombre real Canalla? ¿Qué es? Capitán Carajo ¿Dónde está el sabio? ¿Lo has liberado? Por más que me pese No he tenido nada que ver Llevadlo a los muelles Irá a Sevilla Con la flota de indias Esperad Entregué los tesoros ¿No es cierto? En efecto Sí Pero nos arrebataste A Duncan Walpole Bueno Secuencia completada Recuerdo que diga Bajando deudas Y ahora Me mandan a A Sevilla Un espectáculo Deplorable Este fracasado No sirve para nada Caroline Ni para la vida en tierra Ni para la mar Si parte a las indias occidentales Serás tú quien sufra Padre ¡Padre! Venga, vamos Vamos arriba Ese viejo miserable ¡Equivoca sobre mí! Ojalá sea así Tú me crees, ¿no? ¿Es que no me ves? ¿De pie sobre la cubierta De un barco Haciendo entrada en el puerto? Y allí estoy Un hombre gallardo Con un millar de doblones Rebosando de mis bolsillos Como gotas de agua Puedo verlo Puedo verlo Pues vaya seguridad, ¿no? Esto Esto va a... Va súper preparado Mata a guardia Desde detrás de esquinas Bien, ¿cuál es tu plan, amigo? Encontrar mierda Y robar barco Que Dios nos ayude No me gusta la pinta De esa tormenta Que se acerca Parece que se está desviando Al oeste Hacia el golf O sea, aquí Detrás de este No voy a ver mucho Tendré que poner A la otra esquina A ver Pero... Ven aquí Toma Voy, voy Aquí no Ahí hay otro ¡Hostia! ¡Qué bebé! Vale Voy a coger el arma Sí Hostia, el tío va a por faena ¿Eh? El otro Se va a ver a estos dos ¿El solo? ¿Va aquí? ¡Hola! Bueno Yo en la pistola La pistola Digo La espada Para eso Es que ¿Esta? ¿Están todos? Sí Nos parece que ya están todos Aquí están nuestras cosas Perfecto Robaremos un barco Coge lo que necesites No tardaré en nada Hay muchos prisioneros En esos barcos Libéralos Y navegarán con nosotros Según Bueno Pues vamos a ello Entonces Ahí viene uno Te voy a liberar a 18 prisioneros Reclutar a piratas Directamente Y nos echaremos A la mar Hostia Esto Con el equipo que tengo Tanto soldado Vamos a ver Ven aquí Ven aquí Estos dos Eso es Vamos a ver Si está despistado Va a ser fácil Toma ya Abajo Chacuzón Hostia Que había Otro aquí Que raro Aún no Pillo Yo te tengo Fuera Venga Muchachos Pues si que hay barcos aquí ¿Veis la bandera? Tienen la bandera ya Estos De la De la Corona Vamos a matar A este Último No me queda Otro Que estará Arriba Esto Vale Y va Arriba ¿No? Hola Y ahora ¿Va a bajar? ¿Qué? Ah Vale Vale Muy bien Ahí hay más prisioneros Y aquí Debo asesinar No me voy a ver A la hostia del 15 Es que con cuatro Barras Que tiene No sé yo Si Aguantará Mucho Este Hay cinco Soldados Ay no Cinco No son seis Eso no lo había contado ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Los prisioneros Se han Escapado! ¡Uy! ¡Uy! Me van a matar Al agua Se han matado entre ellos Vamos Apura ahí Eduard No tienen la vida A tope Ahí están Prisioneros Creo que podría liberarlos Mientras están ahí Voy a intentarlo Voy a por el tío Voy a ver un disparazo Joder Encima fallo Verás tú Verás tú Verás tú Que la lían Ya Ya Me están dando Otros lados Bien Uno menos Y otro menos Uniros a mi Muchachos En el otro barco Creo que me he dejado ¿No? Los Los clavos Vamos chicos Si hoy hemos de ahogarnos No será aquí Bueno Supongo que ahora de más Vamos a continuar Reclutando Mola Mola lo de los barcos Lo de la bandera Podría estar mejor hecha Parece ahí Plástico Parece lo de los fifas Vamos Que La bandera no es lo suyo Que brille tanto la bandera No sé yo O O La Para arriba Uy Se ha separado un montón ¿No? Esto Ahora no llego Ahora Venga 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 No te entretengas Bueno Vamos a continuar Ahora Estos dos 10 asesinatos aéreos Un reto Astergo Completado Aquí hay otros Prisioneros O dos En el primer barco Creo que he tenido Un montón Y me los he dejado Vamos a por otro Vale Bien Como han visto Ya no me interesa este barco Voy a otro Bueno hay dos puntos más De Así de De esto Entonces que si me deja Desde el principio Tendré que volver a por ellas Vamos por aquí Que ha resultado ir bien Y por la parte de atrás Del barco Que me caigo Que no hay farol Vale Ahí están esos dos Si puedo le voy a dar Un material a los dos A la vez No me falles Eduard No me falles Estos que me están viendo ya Uff Menos mal Se ha quedado ahí Con el tembleque No me falta este de aquí Que ha bajado Me he quedado aquí Escondido Y que subas Venga ven Aquí hombre ¿Dónde van a estar silbándote atrás? En la roca Que ya te van a estar silbando Ven aquí Venga Ahí escondidito Aquí parece que están Dentro del barco No No puedo interactuar Mientras esté Y ahora Si no me ven Ahora sí Para adentro Ya me han visto Si le veo un tiro No va a venir No va a venir Si 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 que viene A nosotros Que está haciendo la guardia No Este está O sordo O está muy concentrado Así que vamos Por ahí no puedo hacer nada Si lo que pase Ni me ve Es que es tonto Tío Ni me ve Hay mierda De guardia ¿Qué está haciendo? Joder Y yo que soy malo Venga Fuera Los razones Los razones Los tienen aquí Dentro Si son muy malos Estos soldados Madre mía Vamos a proteger Un tesoro Bueno Para estos Prisioneros ¿Por qué los tienen Dentro? De mi Somos VIP Y los otros Serán A ver Vamos A ver Hay dos tíos más O tres Vamos Sal Venga Venga Joder Se ha abierto demasiado Vale Otro menos Aquí están Estos dos A ver Los llevo Puestos Guau Hay un montón También De prisioneros Liberados Vamos a cubierta Preparate Y nos vamos Arriba Ahí Están peleando Ellos Ya con los soldados 14 18 Me quedan Todavía 4 Que es el barco Yo creo Donde empecé Entonces Si es el que empecé No tendría que haber soldados Que los mate a todos Vamos a ver Porque a lo mejor Los han repuesto O algo Y Me toca pelear Otra vez Se ha bajado la cámara Vamos Ahí Es este Este galeón Este navío Si Hay soldados Ahí Tienen que haber Los cuatro Prisioneros Que nos faltan Para poder Marcharnos En Un barco Tú Te vienes Aquí abajo En total Ya estás mojado Ahí están Todos Me está viendo Todo el mundo Y estoy tapado Esto tiene más vista Que en los otros Asas Sin ser En los otros No te pillaban Tanto Vamos por aquí Quiero sacarlos Sin que me vean A ver si lo consigo Si no tendré Que utilizar La fuerza Pero de momento Quiero ir En paz Vamos Me dejé A todo el mundo Yo Joder Pues venga Si hay más de cuatro Aquí hay 800 Libera 23 piratas Pues 23 Todos nos vamos Nadando Ahí Y vamos a coger Ese barquito Bu No sé si yo Si aguantaremos Con los barcazos Estos que hay aquí Al lado Vamos Ahí están Esperándonos Al resto Venga Muchachos Ya está Hay que tomar Este barco Qué pocos cañones Tiene este barco Ahí está El capitán Mata al capitán Ey Este barco Es mío Ahora Tiene se ha enterado Me lo ha cedido De alguna manera Bueno pues por fin Tenemos un barco Vamos a salir de aquí Escapa de la flota Ya está A ver cómo se maneja Esto A ver si conseguimos Escapar de aquí Venga vamos Cuando ordenes capitán Luego Agarramos fuerte A ver cómo se da esto Salimos del área restringida Vaya olas Es que No se avanza nada Vámonos Una ola gigante Ola gigante Ahora pueden resultar Devastadas para tu barco Tomarlas de frente Para evitar sufrir daño Si no las consigues Mantén X Para sujetarte Y reducir el daño Vale Yo pues agarras de de frente Y me agarro Ahora he conseguido el barco No quiero perderlo Ahora le da más vela Vale vale Estoy pillando Dos cañones laterales Solo Qué porquería es esta Tres Tres cañones laterales Encimo tor Encimo torbellinos Tornados Joder El peor día Para salir No Vamos A ver si salimos de esta Vamos a ver En el círculo De la hora En la zona de Me arrastre Del tornado Pues está bien Agarramos fuerte Vamos Edward Estamos ahí Será el objetivo Otra Hostia Es un tsunami Guau 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 Ahí viene Dios Guau 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 gu A ver el rumbo que coge Edward ahora En la historia Después que los templarios ya Hayan tomado su decisión con él Bueno, parece que la cosa se ha calmado Por fin Ahí está el objetivo Voy a ver que sucede Bueno Bueno, la calma Ha llegado Menudo desastre Dios mío, nos hemos librado por los pelos de la furia de Neptuno Me llamo Edward Gracias por la ayuda de Armas A de Wallet ¿Has visitado a Nassau o a de Wallet? Aún no Santo cielo, has sufrido muchos errores Creo que me lo quedo Todo el mundo a popa Nos lo llevamos a casa Bueno, vamos a Edward se apoderá del barco Así un poco Me lo pido y ya está En el recuerdo 6 de la secuencia 1 Completado Y ya está Nos vemos en el próximo capítulo Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Gracias por ver el video.